o por dios empezamos con toda y sin música hay muchas muchas gracias con nicola por esa suscripción con prime hoy si tenemos que poner la música la música clásica cierto creo que esta es la que tengo me avisan cómo suena recuerden que la otra vez tuvimos un par de formillas tengo un segundo aquí a ver escuchan bien casuales volúmenes el computador como están martes otra vez martes nuevo martes martes de que no es martes 13 no si yo es martes 13 es martes 3 o viernes 13 que suceden los problemas en el otro mundo como me los trata la vida yo no javier por acá nuevo ángel o reyes de qué bueno que estés por fin en online negro me negro hoy vamos a hablar un poquito del proyecto de lo que hemos venido haciendo que si bien sabe tenemos para acá en nuestro proyecto será producción y si vamos a hacer un recado lo que es necesario lo voy a ir por aquí abriendo el figma tenía este mac a 1000 tengo acá veo que acá este pinado como que no ahora sí 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 ahora sí bien 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 buenas buenas juanjo como me lo trata la vida vamos a organizar un poquito acá que hemos venido haciendo y que se trata toda esta joda a ver con nicolás excelente cerrando el día laboral muy bien qué bueno grabando la raqueta para ver un poco a que juegas tenis supongo tenis de mesa tenis de campo un clásico javier sí cuando ya el pelo no cuadra tocar y raparse las desventajas del mar no le gusta la internet al mar bueno 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 me cuentan porque vamos a hacer la introducción no tengo anuncios parroquiales la verdad todo muy bien todo marchando lindo mucho trabajo eso sí mucho trabajo recuerdo que estoy en mis últimas semanas antes de tener otra semana más de vacaciones y moverme al minuto trabajo hay armé este señor no sé si será que sale bien en cámara vamos a ver vamos a ver si lo logramos si este señor este a ver si hay hice un poco borroso difícil siempre esto de enfocar pero yo creo que hice nota este señor toque por alguna razón siempre enfoca como mejor las manos yo creo que él reconoce como la piel es como el truco de esta cámara bien chiquito míralo lo podemos poner acá ahí está lo pegamos con no mirando hacia allá lo pegamos con de galo o súper peca ahí está un esqueleto que armamos eso es de warhammer siempre me gusta mucho sus miniaturas de hecho por ahí tengo unas para pintar pues tengo las pinturas está bien difícil porque es una miniatura es una mega miniatura pero bueno de esos hobbies y entretenimientos que no tiene ahí en sus tratos libres sí claro falta exacto falta despintarlo lo que pasa es que de ese no tengo las pinturas porque tengo un kit de pinturas para una cajita que tengo pero tengo que mirar porque tengo ganas de ensayar con óleo pero tiene que ser el óleo muy muy aguado el problema es que sus miniaturas no se pueden pintar pintura que tenga como una capa muy gruesa porque daña todo el detalle entonces quiero hacer un ensayo vamos a ver si funciona podría ser podría ser una nueva forma de hacer miniaturas a mira mayonesa de guayabas a el truco sí cierto es que eso como que tiene mayonesa de guayabas es un pro o una pro eres un pro o una pro bueno por un momento parecía que iba a funcionar cierto porque a ver si pongo la mano como que se ve el detalle sí y luego como va bueno hicimos lo que pudimos no lo logramos igual tenemos la otra cámara pero igual esto es de codiar son de miniaturas entonces después lo miramos con detalles a tenis excelente es un esbozo tiempos difíciles y bastante mañana me vacuna eso sí es un anuncio parroquial mañana recibo vacuna de kobe mi primera dosis que van a poner no lo sé lo que fallece creo ya tengo que madrugar así que tenemos que terminar este extremo rápido si no me quedo dormido y no me vacunan y maluco bueno vamos a hablar que qué es lo que hacemos en este streaming cuál es la joda de este streaming entonces nosotros hace unos 11 12 meses ya no me acuerdo yo siempre me acuerdo es por matías que matías nos tiene abandonados nos abandonó matías natalí nos abandonaron hay que poner corazón 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 así corazón aquí salen emojis no salen emojis pero bueno ahí me entiende el corazón roto pero está bien está bien hoy dije carita no hay una carita hay una aquí creo que es dice lo que ese es el comando dice o memo dice no se ponen comandos creo que aquí hay una listilla de comandos y el caso nosotros empezamos este proyecto la idea es hacer una aplicación de cero a producción web una aplicación web y dividirlo en tres etapas la creación de la librería de componentes y que es una librería de componentes es una librería de componentes es como un bootstrap como un un design como si como esas librerías de componentes que uno toma unos componentes que ya están definidos y los usa pero nosotros construimos nuestra propia librería de componentes bien es la primera etapa esa etapa ya la finalizamos obviamente eso va evolucionando en el tiempo como los proyectos de verdad listo o sea hicimos como lo base que fue como los botones y todo es parte como de lo que vemos acá y seguimos con la parte web el front con el front en eso es lo que venimos trabajando nos ha dado duro el tema de la del sorting obviamente parte de este digamos espacio es mostrarles yo como aprendo yo no conocía react query yo como pienso como solucionó ciertos problemas que cierto que preguntas me hago que como busco como google o es una experiencia real que escuchar creo que lo he dicho en si han tenido la oportunidad de mis vídeos que recuerden los primeros vídeos están en youtube en generalmente can twitch esto queda por dos meses pero lo que estamos haciendo es que a partir de el capítulo 41 ahorita estamos en el 59 si no es si mal lo estamos subiendo en patria listo entonces si ustedes quieren acceder a los archivos tenemos la suscripción de patria para no intervenir en el otro tipo de contenido está planeado está planeado en subirse en youtube bien hola mundo hola pero vender bienvenido entonces de qué trata esta aplicación ah bueno y la tercera parte es la idea y si conectamos para que confronten front en ahora usa nuestro proyecto la librería componentes vamos a ver en un minuto conectamos la ipi y la idea es que el cuarto proyecto sea la versión mobile usando react native bien y lo más interesante es que si bien nosotros estamos haciendo aquí esto lento con calma aprendiendo usando tecnologías nuevas etcétera etcétera organizando poco a poco todo eso se empieza a convertir material para sacar unos cursos tenemos todo el material para el curso la librería componentes a mí la verdad sólo me hace falta es grabar lo que pasa es que requiere es sacar unos días de preparación como sabrán la idea es martes y jueves le damos dos horitas a esto y he tenido pues varios inconvenientes como tener que descansar salir a vacaciones pero esta vez sí esta vez sí definitivo dentro de dos dentro de tres semanas que salga a vacaciones sagradamente se va a grabar el curso de la librería componentes vamos a sacarlo en youtube espero mucho feedback de su parte es va a ser un acceso gratuito a todos es como una versión súper comprimida de lo que ya hemos venido haciendo acá sin los errores sin la chachara etcétera bien yo estoy peleando con reaner y que más que me uno tardas más en hacer correr el emulador que en lo que suele pasar y lo más berraco yo yo mi mac mi mac es una mac intel pero yo para mí no trabajo pedí una mac m1 igual allá no voy a ser real nadie ni nada por el destino entonces esperemos que no sea un problema entonces de qué se trata esta app que nosotros estamos haciendo de hecho se llama reto esto es una estos son como las diferentes vistas aquí tenemos un onboarding como el login donde ingresas que es como tú cierto como tu número de de celular que llegó mensaje de texto yo creo que he hecho yo no sé si nosotros aún tenemos ese déjame mirar yo creo que ya mostramos de una vez a ver si podemos ver el prototipo revisamos porque no estoy seguro oiga todo el mundo está usando figma por cierto por cierto a ver si si no no este no es mío no lo tenemos para caber reto apretó a tenemos ahora que hizo el componen no lo tenemos a caber no lo tenemos este señor de protesta este señor no es lo mismo el mismo prototipo y no hace nada bueno a ver si se me pierde ese proyecto anyway simplemente entramos acá luego entramos como esta especie de dashboard como que dice y cómo quieres empezar el día y obviamente ahorita nos estamos enfocando en la parte de productividad que es esto es esto todavía no lo hemos hecho como tal pero esta parte si es la de crear una nueva tarea luego vamos como agregando el backlog de tareas para los que están familiarizados con esto la aplicación cuál es su propósito es priorizar yo no sé si ustedes les ha pasado les ha pasado que dicen esta es hoy o esta semana o lo que sea voy a hacer todas estas tareas y de 20 tareas que se ponen hacen una o no hacen empiezan todas y no hacen entonces es un problema de cómo priorizar y esta aplicación que es reto usa la metodología reto la metodología reto que acá de hecho la tenemos eso no lo hemos maquetado todavía es crear tareas que sean relevantes específicas listo sea como que o sea no te enfoques si te vas a poner unas tareas enfócate en lo más importante bien que es la misión los objetivos específicas es decir no te pongas una tarea muy grande no te pongas no sé leer un libro no leer cinco páginas eso es eso es viable en el día cierto que tengan tiempo es decir como que bueno cuando el deadline es no sé dos horas una hora hoy etcétera y optimizadas bien entonces con la optimización también puede ser el tema de la priorización de la idea es que ustedes tienen un backlog y se priorizan tres tareas esto es se supone que hacer configurable y a partir de eso empiezas a trabajar marcas sus tareas como hechas acá una parte de la edición etcétera etcétera eso es reto realmente ah bueno lo más importante es que cada vez que terminas tus tareas bien entré a una pausa bien entré a una pausa eso te tomas un break bien y luego cuando se acaba ese break vuelves a tus tareas uno se puede tomar un break aquí está un break de 5 de 10 o de 15 minutos eso también funciona como con pomodoro no sé si conocen la técnica del pomodoro bien entonces vamos a ver vamos a ver por partes vamos a ver primero cómo está ahorita la aplicación nosotros por acá esto está dividen tres proyectos como le decía la librería de componentes que no se ve aquí bueno aquí la abrí la versión web que lo que hemos venido trabajando la ipi la ipi nos llevamos mucho nosotros hemos estado trabajando esto con con juanjo y con martín es una idea en fastify pero realmente lo que tenemos listo es como la parte de los componentes y la versión web está moqueada listo entonces vamos a levantar la versión web o sea la libre de componentes es una dependencia de la versión web si yo me voy aquí incluso la versión web y veo acá el package punto jason bien una de las dependencias es nuestra librería de componentes la librería de componentes que nosotros hicimos la publicamos en npm ahorita vamos a ver en detalle yo quiero que primero vemos como ese overview de la aplicación bien y luego pasamos al detalle del código mientras tanto por acá como juguito de maldad y me dice ax y yo todavía uso sketch siento que me quede en el camino que te dijera es así que soy sincero es normal yo yo casi no me paso a visual studio code yo amaba a tom y sketch la verdad es que es que funciona muy bien pero figma se está tragando el mundo y la verdad es que con las herramientas toca moverse donde está la gente porque si tú usas sketch uso figma va a ser un problema para comunicarnos quizás los archivos son compatibles pero sketch tiene una perdón figma tiene una ventaja muy grande funciona en todos los sistemas operativos funciona web es que si sólo para en el trabajo no sea la verdad es que no tiene que tener que ver qué milagroso este es un tiro en el pie cuando nos sacó una aplicación exclusiva para una sola plataforma o hola cómo estás agus qué bueno tener por acá qué milagrosas voladas a volar al trabajo que ha sido tu jefe está volada no puede decir tu nombre ya se van al cuenta de lo de que bueno tener por acá exacto eso lo que me explicando recuerden que igual acá tenemos como la pequeña descripción del proyecto entonces es una app de cero a producción y eso es como el resultado esto tiene una vista mobile bueno pretende tener una vista mobile de menos un segundo creo que bueno lo que esto es eso tiene zoom en este momento sino que es que es para que ustedes vean bien pero imagínense que esto es bien mobile esto es más mobile que un mobile bueno de hecho lo que puede hacer es algo así como tipo bien bueno más o menos así entonces esto aquí es simplemente la maquetación de las de las vistas tenemos un dar mode que si se fijan es un termo especial porque incluso cambia el estilo de ciertas cosas eso fue súper fácil de hacer con todo este tema de design tokens y lo que tenemos realmente como digamos funcionando es esta parte ya del planning donde empiezo a hacer las tareas matemos esta tarea de hecho si la quiero eliminar entonces si se fijan eso es exactamente lo que yo hago acá un pequeño si exacto es lo que venimos hemos venido estaba haciendo el home bien inicio es una sesión de productividad pasamos a esta porque se tonal hemos hecho pasamos a esta de acá esta pantalla acá bien esto acá es figma y esto acá es la web venga yo creo que vamos a hacer igual así como para que se diferencie un poquito lo más que estamos haciendo mobile first por eso es que se vea así grande en digamos en desktop es igual tiene un tamaño ven esto ya es como de esto lo vamos a tratar no hemos enfocado mucho en de esto porque estamos entonces más preocupándome por por la versión en mobile mobile first ahí está entonces yo aquí toco como la primera tarea exactamente hola cristian con esa la metodología reto obviamente aquí falta un link esto puede ser dar mod bien tenemos acá dar mod pero vamos a trabajar con esto acá como this is my first my first task qué es lo interesante ese proyecto bueno hay 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 pareciera que un book pero no realmente no es un book lo que sucede es que como el backend no tenemos un backend realmente tenemos un backend que funciona lo necesario para poder desarrollar web sin depender del backend y así funcionan los equipos de verdad o sea imagínense que los frontend no puedan trabajar porque el backend no va a terminar los en pues no uno tiene que asumir que está ese contrato es para eso nosotros usamos este jason server desde m por acá hago un pequeño truco si yo acá me voy al jason server esto es como de base de datos moch es ficticia y lo que tengo que hacer acá es cambiar esta activa si yo cambio esta activa y no sé dónde está esto aquí en callos y lo por acá aplicaciones bien vamos a refrescar a ver ahí está no no funcionó ya se me olvidó creo que active no in progress creo que sin progreso estaba pending cierto es sin progreso y 11 deja programar esto un día y se le olvida ahí está ahí está en mi primera tarea antes las tareas tienen que estar en progreso hagamos otras hagamos otras dos tareas y las movemos sin progreso es como this is my second task y this is my third task this is this is my third task bien hay que dar a buena calle se ven así porque después de las terceras tareas de bueno es lógica que hemos venido hablando y yo puedo empezar mi sesión de productividad bien si se ven acá uno acá las puede reordenar eso fue las cosas más complicadas que se implementamos por un tema de cómo funcionar react way de cómo funciona algo que se llama el optimista dio hay que es algo que utiliza twitter en donde reflejamos el estado de la yo hay primero y lo sincronizamos con el paquete tiene con una especie de caché bien nada es la mi jefe claro claro entonces incluso se pueden eliminar agregamos otra cuarta this is the fourth task y la podemos digamos eliminar no regresar o si miremos el termo el termo creo que en él no en el fórmula en aquí está bien hacer react query acá es como nuestro de google que nos muestra qué es lo que hay en el estado y bueno después hablamos bien de eso lo pueden ver en los vídeos si yo empieza mi sesión de productividad aquí empieza entonces yo ya puedo marcar mi tarea como hecho es como que bueno ya hice esta primera tarea ya es donde me dice cuánto tiempo quiero descansar tomate un descanso y eso es lo que hemos digamos como hecho a nivel funcional en el front bien les quiero mostrar rápidamente la librería de componentes y luego entramos en el código recuerden hoy es un pequeño resumen para que recordemos cómo hemos venido trabajando en ese proyecto para que no se sientan tan perdidos para que se animen a empezar a ver el paso a paso de esto para que miren todo lo increíble que se puede hacer nosotros usamos una metodología yo creo que eso también está como un toque de zoom si una metodología que se llama atomic design atomic design es una metodología de diseño de creación de componentes que pretende dividir los componentes en átomos moléculas y organismos donde los átomos son como el componente mínimo que es indivisible las moléculas son componentes que están compuestos de uno o muchos átomos y los organismos finalmente pues están compuestos de múltiples átomos y moléculas generalmente una librería de componentes mi recomendación es sólo crear átomos moléculas de si fijamos el tenemos el átomo del avatar lo interesante trabajar con esta librería que se llama soy book de pronto aquí el son como que me tradicen un poquito a ver vamos a ver si así se ve bien a los peligros como se ve eso es como nuestra documentación yo me quitar aquí un momentico creo que para eso y ya se me olvidó cuál es el botón este right center aunque esté bien listo para quitar perdón entonces acá tenemos cómo implementamos el avatar listo el componente del avatar y estas son las diferentes props yo le puedo cambiar los tamaños si quiero que sea large y creo que sea cm y así es muy sencillo y acá vemos como los diferentes ejemplos pero por ejemplo tenemos el botón entonces tenemos acá como este es mi botón así se implementa el botón algo que yo tengo que cuadrar acá como esto no debería ir pero bueno se entiende el tipo si es primary y secondary bien si es terciario sería así que el texto que tiene acá se puede cambiar si es mío te dono mío te creo que esto cambia es para el primer y no false y es su fall se cambia un poquito el color los addons si es en línea si es en línea sin línea o no entonces acá tenemos como las diferentes historias que muestran estos mismos ejemplos y nosotros todo esto lo creamos bien por ejemplo las cards explicable dragable los diferentes colores los diferentes tamaños fue bien interesante incluso el check como se ve chequeado como no el componente más difícil del mundo un divisor bien difícil escena escondiendo el input un input normal donde uno copia algo como sé con valor como con diferentes tipos en línea y aquí uno puede ver el código que props hay que pasarles el loading eso fue bien interesante hacer esta animación entonces acá la tenemos que si se muestra cierto no se muestra creo que aquí en playground siempre se va a mostrar el parágrafo incluso los diferentes estilos ven acá cuando se ve aquí strike con los diferentes colores lo interesante es que en este libro uno puede poner incluso acá cambiar el fondo ponerle como cierta cuadrilla ponerle un zoom ven es bien interesante es algo que es como una especie de playground como que podemos incluso podemos poner aquí como 70 en table no tablet perdón tablet o en mobile mobile y es no o sea nosotros cuando desarrollamos los componentes realmente desarrollamos sobre storybook no es como que tengo que crear una página y ver cómo mi componente se ve no nosotros usamos este canvas de storybook para desarrollar los componentes y acá probar cómo se vería con las diferentes propiedades incluso no sé por qué acá no se ve espere yo creo que no lo tengo activar show a don si yo acá puedo jugar con él yo puede decir hey qué tal qué tal ronde ahí está y qué tal si le cambiamos el tamaño a 100 mente es uno esto sirve para desarrollar tenemos unos componentes del layout como su nombre lo dice simplemente para organizar temas de espacio incluso tenemos los componentes de espacios o sea los espacios también son componentes verticales perdón horizontales o verticales y luego tenemos moléculas bien interesantes que son las que ya hemos visto por ejemplo esta molécula de la botón es la que vimos que es la que agrega tareas ven entonces acá incluso acá tenemos una versión secundaria que creo que todas no hemos usado nuestra aplicación pero esta versión secundaria venga yo les muestro acá en el archivo de figma cuáles tenemos esta ya no me olvido cuál yo creo que es cuando estoy editando acá creo que es esta y esto es como si ven que tiene como este borde estoy aquí en el archivo de en la chica de hacia allá el archivo de figma entonces obviamente necesitamos como tener esta esta es el que el tipo este necesitamos tener esta versión entonces acá la agregamos como una especie de tipo o sea si yo le cambio el tipo si yo le cambio que el tipo sea secundario cambia acá incluso ven que cambia el botón del icono el icono el icono hecho el icono no vemos el icono el icono es bien interesante porque el icono es un átomo y nosotros le podemos cambiar el color que si es highlight le podemos cambiar incluso el background que si es base o bueno no sé aquí te pregunto inverted ahí se ve este color realmente le puedo poner zoom por ejemplo acá primario y qué tipo de icono quiere tener lo interesante es que al ser este icono un átomo por ejemplo cuando yo uso aquí mi add button mi molécula add button realmente mi molécula add button está ya se ve horrible este icono de acá es el mismo átomo entonces eso quiere decir que yo incluso puedo usar cualquiera de estos iconos que yo tengo acá disponible cierto y jugar con eso esta manera la molécula como que empieza a definir una ipi que puede usar y ese es cookie qué pasa no 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 estamos haciendo streaming cookie pues entramos son los dos uno tiene un ladrido no 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 respeto cuando uno empieza a hacer streaming 100 entonces es bien interesante este trabajo de crear la librería de componentes y eso es una ipi que nosotros mismos hemos definido y miguel realmente esto lo hemos venido hablando aquí o sea como que la idea del streaming es precisamente como yo decirles miren yo tomo una decisión así así y yo creo que yo no me acuerdo creo que lo primero que hicimos fue el botón creo que fue el primer comentario sí creo que ese componente más básico y empezamos a hacerlo el drop down aquí tenemos el trozo entonces lo interesante es que esto y ahora sí vamos al código porque es bien bien chévere esto es un proyecto muy bueno eso está eso está open source ustedes le pueden echar una mirada a por acá de pronto se propone el centro tiene más sentido este proyecto de componentes esto está integrado con GitHub options entonces cada vez que yo hago un cambio y basado en los mensajes de commit él detecta a qué versión sube listo actualmente vamos a ver qué versión está está en la versión 1.11.0 él usa zembert y esto me hace me publica directamente me corre los test porque tenemos test acá me publica directamente en npm me corre visual test es decir toma screenshots de lo que pasa acá yo no sé si nosotros acá engañar una una terminal acá yo creo que nosotros tenemos unos cambios pendientes vamos a ver si de hecho acá tenemos unos cambios pendientes a ver qué sucedió acá vamos a revisar un toque al agregamos unos id sí porque estamos haciendo unos test de integración con la web y aquí corremos eso entonces de hecho vamos a agregar vamos a agregar esto vamos a correr los test acá creo que tenemos cobras nos falta agregar unos test de behavior pero no está pues tiene tiene un linter muy lindo con piler o sea el proyecto está súper organizado para un proyecto que se puede trabajar se puede colaborar tiene como un montón de checks que te hacen como verificar él tiene ciertos problemas tienes que arreglarlos está bueno aquí por ejemplo aquí por ejemplo vemos que este screenshot cambia bien porque el aire no estaba pero si se dan cuenta pues de hecho a mí no me va a gustar este snapshot está poniendo un define por los cambios que yo cierto por los cambios que yo agregue esto es un cambio que yo definitivamente debo aceptar sólo que sólo que quizás yo no quiera que tenga un define entonces eso es una buena oportunidad para arreglar este problema si nos vamos al botón vamos a ver que también tenía acá este señor haití este señor haití claro ni siquiera de hecho aquí si yo corre el interno se corre el interés que nos dice el link y arlín y todo esto se corre cuando llegó comentó cuando yo comí del corre el inter ya vamos a ver en un minuto dice it is missing from products validation tenemos unos buenos reglas del inter y miguel martelo no el diseño a ver yo les conté la historia esta aplicación que nosotros estamos haciendo yo junto con un equipo en un proyecto de emprendimiento que hecho trata otra cosa pero esto fue un como un producto pivot nosotros hicimos esta aplicación funcional en una semana listo pero en real native no exactamente así como la ven tan linda fue un mvp como una especie de borrador y la validamos y habían unas compañías que están interesadas en adquirir la aplicación pero desafortunadamente como ese no era nuestro enfoque decidimos matarla porque nuestro enfoque era otro o sea nuestra visión de digamos este emprendimiento era otro entonces nosotros decidimos matarla pero en el proceso de antes de matar la aplicación nosotros trajamos junto con un diseñador esto lo hizo un diseñador lo hizo daniel daniel hizo este flujo mejorado basado en el feedback de la primera versión la primera versión no funciona exactamente como la ven o sea si haces tareas y tenías prioridad y tiene la metodología reto pero la mejoramos a lo que ustedes están viendo es como la versión mejorada pero yo decidí cómo traer este proyecto otra vez en vida acá como digamos a forma educativa listo para trabajarlo o sea es un producto que puede funcionar es real o sea si ustedes piensan que esto puede servir o sea los públicos son súper bienvenidos aquí varios han colaborado con los públicos o sea hemos hecho un montón de cosillas natalie por ejemplo nos ayudó a nosotros tenemos unos tokens unos design tokens tenemos acá definidos y eso lo convertimos en custom properties en css a partir de estos tokens acá que tenemos definidos de con los colores tamaños nosotros generamos este archivo tokens es muy gracioso porque uno de los speakers de las css con hace poquito publicó un tweet de un script que hacía esto mismo yo le mencioné nosotros hicimos esto hace un tiempo de pronto te sirve algo de acá fue bastante chévere si fue el botón y el diseño como está las pantallas de firma listo a bueno es lo que ya me has preguntado no no fui yo el diseñador de hecho otro proyecto que yo estaba haciendo en streaming es mi mi hoja de vida y el diseño también lo hizo otro diseñador que con el que es con el que trabajo y las si ustedes no saben diseñar o no les vayan el diseño para que en un diseñador es lo más efectivo o sea obviamente se habla de qué es lo que quieren para que estén obviamente muy alineados en su objetivo pero si ellos son unos pesos los diseñadores y son los que me han venido ayudando con esto la parte de los diseñadores es bien interesante yo tengo un post porque el tema los diseñadores es bien verde en el sentido que no hay como una definición exacta y yo en el streaming he hablado mucho de ese proceso aquí hemos definido este tema de los diseños entonces básicamente se centran acá en este digamos archivo de sss es como la cuenta de la verdad yo me baso los tokens tomo una base me gusta tomar la base de tailwinds css no sé si conocen tailwinds css en la librería de utilidades de css me gusta mucho esa base pero ya luego yo divido en dos categorías los los choices listo y eso es algo que yo hablo en mi post si ustedes buscan en google design tokens al rescate lo encuentra yo debería ser como un charlene de los descentos que ustedes buscan así mira design tokens al rescate hablamos mucho de esta de este post aquí está es un artículo muy bueno en español de 100 tokens que escribí yo con mucho amor para ustedes obviamente es como una introducción pero habla de habla de su propósito y de que hay que tener en cuenta entonces a partir de eso y poco a poco fuimos definiendo las decisiones cuadran los colores de decisión primario recuerden que no hay una solución perfecta para todos los proyectos cada proyecto es único es lo que hemos venido haciendo acá eso es un proyecto avanzado porque realmente ustedes ya tienen que saber real ya tienen que tener como cierta experiencia maquetando programando y aquí yo les estoy digamos compartiendo con ustedes dos cosas como obviamente creo este proyecto para el curso pero como yo tomo esas decisiones y no las decisiones de los descentos que es las decisiones en general de cómo lo ideal sería yo poder hacer esto con un equipo porque la realidad es que no trabaja con equipos o sea los grandes productos salen en manos de equipos no uno solo y la decisión que yo tome no siempre la correcta siempre es buena de batir y de cierta manera los que me han venido acompañando en este proceso en el streaming son mi equipo o sea recuerde que tenemos de hecho un canal de discord a mí me encanta el feedback y que ustedes me digan cómo veis te lo podías hacer así o por qué no lo hiciste así y yo estoy dos listos o sea yo creo que el feedback de este lo más más importante y para que dice que es martes 13 así es martes 13 no es viernes 3 y martes 13 los dos son 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 cierto son bien jodidos la sesión de colores creo que se llama highlight colors algo así yo tengo yo tengo acá si ustedes se van a hacer link o admiración y uses ahí dice todo lo que yo uso desde el equipo para el streaming desde mi las explicaciones de mi macbook desde las extensiones la el tema de de visual studio con el teclado que usa el mouse todo esta información hay siempre no faltan el color de puntos que es muy común yo creo que debe estar entonces vamos a corregir este error listo como ejemplo vamos a hacer un hacer de ploy hoy martes 3 entonces aquí primero hay que organizar este problema porque hay de bien hay de ya es un prota y es un string hay también por ahí una idea yo no sé si haría ser requerido yo pienso que esto va a ser raro pero por ahora como no me quiero como enfocar mucho en si esto es correcto no porque yo simplemente es mostrarles cómo funciona este tema del de ploy vamos a hacerlo así que es otra cosa que nosotros no tomamos decisiones de oro aquí nos equivocamos refactorizamos nos encanta refactorizar y cuando nos dimos cuenta esto no era correcto como que hay cierto lo corregimos entonces acá voy a poner el aire va a ser vacío de esa forma cuando yo corra los test los nuevos snapshots no van a decir dónde fan pero al menos van a tirar ese cierto va a ser una idea raro porque comienza con un guión pero prefiero que sea así bien prefiero que sea así entonces yo voy a decir que esos snapshots tienen sentido y los voy a actualizar y voy a hacer comité este cambio pues miren cómo qué bacano de chiqui hacer una cosa vamos a hacer una rama eso es muy importante vamos a hacer un feature y es como support id on components realmente no es exacta hay un componentes en español no importa ahí está la rama voy a hacer commit entonces voy a agregar todo y yo en vez de hacer git commit corrojan commit listo porque nosotros usamos y más era la derecha porque si tapando convencional commit pero yo acá digo ah bueno esto es un feature esto es un fix y basado en esto él sabe si sube la el tercer valor recuerden que cuando uno usó cuando uno usa semantic versioning es decir los tres números el 1.2.3 que significa el 1 son versiones que rompen o sea que rompen versiones anteriores entonces uno tiene que hacer un upgrade con cuidado que significa el segundo número features le agreguen nuevas cosas y el tercer número son hot fixes listo son fixes en este caso es un más un tema como de testing diría yo yo creo que eso lo tenemos por acá test dice test admisión te eso es correcto correcto existes vamos a poner esto sí como es con creo que ninguno y simplemente como act hay de tú de componentes in order tú tú integration integration es bien hacemos este cierto este paso a paso si yo no corrollar commit e intentó hacer un cómic a mano así como commit y en menos m y copia el mensaje y el mensaje no tiene el formato que es vamos a ver si acá sale automáticamente bueno aquí no ningún commit pero automáticamente él me dice él no tienes el formato de convencional commit es decir los mensajes de nuestro commit tienen un linter y si no lo hacemos con ese formato que estamos especificando nos va a decir que no puedes hacer comité es súper bueno muchas veces en los coreview esto yo lo hablo en los coreview nos quejamos de espacios en blancos de puntos sin coma que el mensaje de comida está malo cuando todo eso se puede automatizar todos esos problemas los automatizamos en nuestro eso se llama developer experience todo esto de organizar el linter de que haya un linter de comida que corra los test eso llama developer experience generalmente en las grandes compañías bueno no grandes pero en las startups o equipos grandes hay un equipo que se encarga del developer espina se encarga exactamente de proveer herramientas para que los otros desarrolladores puedan empezar a desarrollar y sea un usar componentes y todo eso cierto casi siempre el equipo que está detrás del design system es el que otorga esas herramientas de developer experience es bien interesante y es bien chévere porque es hacer tools por ejemplo nuestro script para crear tokens eso puede ser parte del developer experience experiencia desarrollo bien desde aquí está el commit vamos a hacer push listo y vamos a crear un puerto es basado en esto bien esto es muy muy a ejemplo ahí está tenemos ese puerto pues tengo que logrear en github y tengo que poner mi master password y las no se vayan a adivinar mi master password es bien secreto bien vamos a ver acá perfecto seguramente me va a pedir este código de aplicación ya que me está hackeando tengo que copiar este código más rápido que el hacker es que si no no puede entrar a mi cuenta bien multifactorial authentication muy importante vamos a agregar ese pull request es mire que el formato que estamos agregando acá se llama convencional 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 comits bien chévere es como una especie estándar creo que lo empezaron a implementar en angular ya que está como los ejemplos si es un fix es un feature y como eso genera basada en convención del comis usamos otro otra librería que se llama semante release que lo que hace es poner la versión basada en los mensajes de comer y también tenemos commit link commit link creo que se llama así commit link lo que hace es que es un linter para los mensajes de commit cuando hago un mensaje commit que no cumple unas reglas que yo le especifique no me deja hacer commit entonces está está bien chévere nosotros aquí dice por ejemplo el mensaje no puede ser mirado vacío o el tipo no puede ser vacío encontramos problemas es un linter pero de mensajes lo que acaba de pasar acá es que acá se empezó a correr el github options y nosotros creo que acá en el check no sé aquí está cierto si ya nosotros tenemos estamos usando github options como nuestro servidor de integración continua entonces él va a hacer el build va a correr el link va a correr los tests luego corre el coverage luego correr los visual tests y luego hace el deploy del storybook esto se va a demorar un buen rato se va a esto se aprueba cuando yo apruebo todos estos cambios él hace en marcha master corre otra vez el github options pero versión master y todo esto está definido acá si nosotros vamos aquí a github aquí está como la versión del review y están todos los steps pero yo aquí oculto esto acá están todos los steps y en master la diferencia es que la se realiza el da si me hace él me publican npm y me queda la nueva versión y ya luego yo simplemente lo que hago es que la usa acá entonces es un proyecto que está sirve de ejemplo sirve ejemplo para hacer sus propias librerías de cómo usar como todos estos tips para que cualquiera que colabore en el proyecto no se preocupe por cometer muchos errores porque el mismo código le va a decir hey aquí no trabajamos así aquí trabajamos así me entiende bueno con ver nicolá muy buena suerte descansa bueno no entrena eso es bueno hay que hacer ejercicio súper bien javier como supiste mi más mi password exactamente ese es el password y entonces lo que hemos venido haciendo con la web es dar una estructura de páginas a bueno por decir por cierto cero componentes la librería de componentes es furia de hecho miremos qué dependencias tiene casi yo creo que casi no tenemos dependencias así como locas hemos tratado hacer mucho como todo en casa es importante vamos a ver acá no las dependencias de desarrollo las dependencias arroyos nos instalan sino las dependencias ha dicho creo que no tenemos dependencias que he hecho yo visto en los vídeos en los comentarios de youtube que me han dicho que si toca instalar ciertas dependencias tenemos por dependencia es que es real es muy raro porque en teoría deberíamos también de pronto tener real don y class names al menos como perdependencia pues que estoy de pendentes y yo creo que esto hay que corregirlos y al menos real real don en class names posiblemente porque eso debería ser una dependencia este señor class names debería ser una dependencia porque eso lo estamos nosotros usando al menos en nuestro día a día esto para corregirlos pero bueno y la web de hecho lo podemos hacer acá y obviamente después le hago comit porque ahora queremos que pase el otro rípez y class names no recuerdo qué versión tendrá class names uno haría uno haría poder ver como cuál es la versión vamos a ver acá aquí está el reporte del coco de hecho hoy qué pasó acá vamos a ver al botón si subió coverage a ver si acá nos tira si tenemos como en actions un 92 un 100 un 89 casero eso yo creo que tenemos que cambiar lo porque no estoy seguro si le damos a certeza a los scripts no estoy seguro ahí está o sea en general es un 75 por ciento está bien recuerda que el coverage no deben de tener 100 por ciento nunca 60 de un 60 un 80 por ciento de coras eso es como el ideal si acá revisamos acá nos dice que el task counter cambió y vamos a ver esto es un cambio visual esto es un un screenshot algo cambió aquí se ve la diferencia yo yo creo que no sé si se nota mucho porque creo que el zoom no nos da creo que se corrió creo que se corrió el texto en esta diferencia creo que ha cambiado no está poder como esto la diferencia acá a bueno yo creo que si ustedes alcanzan medio y uno le puede poner como esta versión esa versión fiesta que me muestra y como camión yo lo voy a probar porque si se dan cuenta pues no es un cambio como como así como sí porque se movió yo creo que yo le hice a propósito si yo le cambié aquí el espaciado si esto es a propósito ya que le cambió un componente espacial entonces esto es un screenshot que se toma en chrome es como si le tomamos una foto y eso se puede tirar contra firefox para ver cómo se me ven mis componentes de firefox son visual test listo entonces tengo que hacer sign in bueno digamos que vamos a ver acá uy dónde está dónde está el pull request a ver qué dice por acá si se tiene también que estar como de dependencias revisamos eso npm class names class names clases solía hacer un paquete de riad hoy yo estoy confundido no de quién lo hizo no nada lo hizo este señor 2.3.1 bien es la versión que va 2.3.1 esa es mi de dependir las per dependencias quiere decir que esta librería quien sea que use esta librería tiene que tener esto como dependencia es bien sea la diferencia de las per dependencias volvamos bueno yo creo que puede hacerse ni con google si vamos a probar vamos a probar todo aquí está el por request no ya se me perdió un día hecho porque es listo review changes aceptar y yo creo que ya queda listo el build a creo que acá lo puedo mirar aquí miremos lo en hacia que está aquí ya está cumpliendo todos los checks ya está bien me dice this branches of the with the base branch master uy algo dice en master demo leo de aquí a ver que hace equipa a ver a tiene que volver a correrlo todo no terrible claro porque obviamente ahora tiene el código actualizado claro si vemos los cómics tiene si tiene el march el march de master que había master no pueden los cambios acá no perdieron que no de mate bueno yo creo que los checks los cheques igual corren rápido no 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 creo que cambie mucho al que me dice por acá buenas tardes disculpen la pregunta de que trata el stream aquí estamos en martes y jueves desarrollamos una aplicación de cero producción por acá tenemos la información del proyecto llevamos varios meses haciendo esto pero pueden empezar a ver los vídeos en youtube ponerse el día si quieren hoy estamos haciendo un recado de todo lo que estamos haciendo con si no te ha visto por acá no estás a javier ya te respondí que es una perdependencia vamos a ver si en las nuevas versiones que está la realidad un humilde proyecto para implicar cositas es verdad bien humilde y qué bueno qué bueno que los que están por acá qué bueno qué bueno sí sí ya en un rato me voy por qué de madrugar para ponerse la mañana la vacuna vamos a ver cómo es el gift of actions lo más interesante a ver como les decía antes yo a sacar un curso de cierto un curso de cómo creamos la versión de componentes gratis en youtube y de la web de la web toda nos faltan unas unas cositas vamos a ir viendo la web vamos a ir viendo la web porque mientras corre aquí esto listo vamos a ver viendo el proyecto la web que ya lo mostramos pues ahí por encima de hecho por acá rápidamente es lo que estamos construyendo esta aplicación de productividad tenemos un par de vistas hasta ahora en la web hemos hecho esta vista esta vista la hicimos más que todo para probar que los componentes funcionaran esta vista bien hemos hecho esta vista y hemos hecho esta vista hasta hasta acá cuando empieza a hacer las tareas hasta acá esto simplemente un flujo bien y yo creo que es relevante como las podemos eliminar las podemos creo que completar yo creo que es relevante terminar las acciones de agua y también hemos hecho esta vista esta vista de acá y obviamente el este señor de que se quiere eliminar la tarea creo que ese no lo tenemos acá no lo tenemos acá yo creo que es relevante como este y que salga descanso eso lo tenemos que terminar sí o sí en la versión web antes de meternos con la idea porque la idea y sólo tenemos el coco bien vamos a ver si ya acá ya pasaron ya pasaron los todos los cheques entonces mire que está bien chévere porque tiene integración continua tiene test visual test cobras bien ya se puede hacer marcha alguien tiene que probar obviamente pero yo puedo usar mis poderes de administrador y hacerle merge ahí dice use your administrator privilege to merge this porque si está bien tiene todos los cheques ah lo otro interesante es que me genera el preview del storybook pigeon acá me hace un preview mire que este no es el final si lo ven acá está bien chévere este preview y puedo verificar como como queda lo nuevo no va a cambiar nada ah bueno le dijo que va a cambiar cuál era este que teníamos el creo que era el task counter si este señor este señor el task counter pero la otra versión pero la versión con el toggle esta versión bien le cambiamos el espacio acá el antes tenía un espacio creo que más largo más chiquito y nosotros lo cambiamos ese es el task counter es nada más y nada menos que este componente no esté acá sino este componente acá este señor si bien acá se dice como en progreso y acá tiene como aquí el total es este componente inicialmente es así el tipo de la versión de foo está ya que vemos acá en el sigma a la izquierda entonces si eso está eso está listo para hacerle merge pues fíjense lo interesante cuando yo hago merge lo que sucede es que en master se corre un nuevo guitar action listo si nos vamos a las acciones aquí está el de master y el master corre exactamente lo mismo el el de master hace build uy qué fue eso o javier muchas gracias por esos gifts yo creo que eres el primero el primero aquí queda gips un montón muchas muchas gracias ayer pero bueno y disfruten ahí adrián cg a reyes de as roland y miguel martelo disfruten de esas suscripciones de regalo de javier recuerda que estamos en disco ahora y pueden felicitar a javier echarle un meme que le encantan los memes muchas muchas gracias javier por esas suscripciones de regalo la comunidad te lo agradece entonces en masa se corre exactamente las mismas tareas de building test visual testing deploy pero si ese release del paquete lo que va a suceder es que si vamos a npm vamos a npm en el primer punto com y nasdaq no npm pero la página de pm a npm y es punto com y si buscamos acá gl rodas cero como está como se llama componente así está componentes vemos que está la versión 1 un todo ese punto cero bien chiquito bien chiquito yo sé que está bien chiquito pero ahí ustedes me me creen lo que va a hacer este señor en esta en esta digamos tarea release bien en la tarea release lo que va a hacer es que él va basado en los mensajes va a identificar si así sube una versión o no lo que va a suceder es que como el mensaje era de test y los test realmente no importan para quien esté usando este paquete posiblemente no vaya a subir una versión y no haga nada pero lo determina solo eso lo determina se mantiene release bien uno le pone esas reglas si hubiese una versión si realmente hubiese un feature o un fix un book face es lo que haría es que haría bomb de la versión y cambiaría este numerito acá tanto en el paquete lo publicaría como obviamente pues acá en este digamos archivo y eso lo hace automático bien entonces sigamos con la web la web es una aplicación en next está usando next js es decir usa server side rendering y nosotros tenemos una división muy rápida tenemos acá features digamos que tenemos los de las tareas los de planning tenemos componentes que son que digamos componentes visuales y tenemos containers que están relacionados con el estado bien entonces por ejemplo acá lo que hace digamos este planning el planning que es un container tiene hooks los otros componentes no tienen hooks los otros componentes no implementan hooks y aquí implementa por ejemplo los hooks de las tareas los hooks del focus session que son como los diferentes features que estamos desarrollando en nuestro aplicativo nos costó llegar acá o sea nos costó un poquito como definir esto como si se fijan acá entonces los tipos cuáles son los componentes visuales de las tas por ejemplo el board es ese porque vemos ahí las columnas y la tarea que se puede draguear listo que recuerda juntos tendremos aquí todo ha levantado el server si ahí está vamos a echarle un ojo sigamos acá localhost acá ese es como el board en general las columnas es como axil si va pendiente o completada o todo esto creo que esto acá no está como funcionando ahí está bien no sé si en completada hace algo si hay la completa pero esta es este visual pero digamos que todo el estado los hooks y todo eso nosotros tenemos a con los custom hooks por ejemplo el hook para el diálogo de confirmación todo eso lo tenemos en esa estructura es una estructura muy muy clásica de y componentes y containers contener sin en lógica listo y no qué más tenemos tenemos helpers tenemos hemos hecho test de hecho el último que hicimos en los últimos strings fue escribir muchos muchos test porque el coherente del proyecto web no es tan chévere de hecho vamos a tirarlo acá antes y vamos a revisar el coverage ya poco a poco vamos cubriendo todo lo que hemos hecho en este proyecto aquí si tenemos muchos muchos test y un test tenemos y un test tenemos incluso behavior test tenemos snapchat testing tenemos un test de integración eso lo hicimos hace poquito y eso también se los puedo mostrar y con eso cerramos este minoy aquí creo que fue en el de pages muy chiquitito en planning nuestro test fue agregar una tarea esto se llama test café es una alegría que llama test café es como como cuando ustedes hacen cypress bien ahí están los test y de hecho tenemos uno que está fallando que te se está fallando what the fuck al de integración pero saben por qué porque se lo tenemos que lo tenemos que corregir eso lo tenemos que sacar de 10 10 no puede correr esto se lo tiene que correr es café en esto se lo solucionamos después si corremos acá el test no ya es coverage para que corre corre así vamos abriendo nuestro archivo coverage vamos aquí a coverage recuerda que la cobertura es un reporte que nos dice que tan deseado está nuestro código y abrimos este señor acá aquí el coverage nos dice mire cómo está la cobertura general nosotros hemos logrado como cubrir mucha mucho cobras de algunos archivos aquí algunos que están terribles o sea si vamos a cantar dice que dejé el verso lo tenemos el 60 por ciento de la cobertura porque tenemos esta utilidad que si probamos pero todavía nos falta probar celete esas otras utilidades el cuadras es bien bien chévere y ahora hagamos una cosa corramos el proyecto creo que el proyecto se tiene que correr a eso lo hicimos cierto se tiene que correr como artes integration así que lo hicimos vamos a ver si corre si hay corre el test de integración que le vamos a mostrar él va a abrir él va a abrir nuestro proyecto si todo sale bien va a abrir nuestro proyecto va a hacerle clic al botón de ad aquí está ahí está hacerle clic al botón de ad y va a escribir la tarea es nuestro 3 de integración ahí vio un millones muy rápidamente y ahí pasó bien hay varias cosas que tenemos que hacer y de hecho estos consuelos los tenemos que quitar estuvimos ahí planeando hay algo que vamos a hacer el jueves y es mover la ipi o sea en vez de llamar la ipi directa vamos a usar esta ipi de perdón esta ipi de next va a ser como un middleware porque ahorita la estamos usando para el mob de los test de integración si andaba de vacaciones pero hace rato ya ya volví un par de semanas entonces vamos a usar la ipi digamos el wrapper el proxy que tiene next es como ipi y dependiendo una variable entorno vamos a decir si le pegamos a nuestra ipi sea bien que sea en este caso json server o este modo porque esos valores de integración que movíamos entonces eso eso lo tenemos también que eso lo vamos a empezar a hacer en el jueves pero que aquí somos martes y jueves yo creo que sí está actualizado así con solo chao yo de hecho tengo yo tengo un linter que me dice eso si lo estimamos a correr aquí charlin y que realmente falta que realmente falta la web falta crear al menos esa ese flujo que les decía ahorita podemos crear tareas las podemos arrastrar las podemos eliminar creo que cuando salgamos al descanso que nos cuenta el descanso y editar las tareas yo creo que con eso cerramos el ciclo de la web no falta mucho y es más que tarlas porque como eso no está conectado realmente con la ipi o sea realmente se trabaja así como asegurándose que respete los contactos del ipi si acá hay un montón mira que hay un montón de cosas que tengo que corregir y por supuesto que este proyecto que bien testeado o sea de hecho el de cero componentes tiene una buena cobertura pero yo sé que le falta un par de test pero el de cero web tiene que tener listo la mayoría de los unites que ya estamos muy cerca de cubrir todos los unites los integrantes que van por página o sea cada página tiene que tener una buena set de integrantes es integrantes es muy fácil es sólo como que haga la tarea pero tenemos que probar como que la tarea se elimine o sea incluso si podemos mover una tarea de un lugar a otro la idea es hacer unos muy buenos esta integración y copiar esto bien bien y gracias por todo eso es follow y con eso y con eso cerramos el ciclo de la versión web y eso quiere decir que se graba curso de la librería componentes que ya está listo su contenido se graba curso de la versión web y empezamos con la ipi informa la ipi la estamos haciendo en fastify con tie script la idea bien en el paque nos vamos full tie script porque aquí es full javascript normal aprender tie script que no tengo ni idea de tie script entonces si ustedes quieren aprender tie script conmigo estén bien pendientes porque es lo que vamos a estar haciendo más adelante ese fue el recap del proyecto de nuevo cuando que pueden empezar a ver los vídeos en youtube algo en aprender estoy muy muy seguro sí claro de hecho mira de hecho ya hicimos behavior test vamos está rápido 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 creo que por aquí en features en focus session posiblemente en este de incluso hicimos de hooks vamos a ver si tenemos aquí test de comportamiento aquí user event si mira este es un comportamiento cuando se hace clic en el botón lo que estamos haciendo acá es que cuando se hace clic en el botón de terminar la sesión se llama entonces simplemente hacemos un render hacemos clic en ese botón y aseguramos que se llame ese modo eso lo que está sucediendo es que si se dan cuenta acá hay un botón que recibe esa función un clic estamos deseando que si le hago clic a ese botón me llama esta función es lo que estamos haciendo esos behavior test cualquier evento del usuario es sencillo bien bien sencillo obviamente hay componentes creo que el modal tiene tiene snapshot si tiene snapshot bueno de hecho mire este de focus session no sólo tiene si se fijan no sólo tiene behavior esto es un test de behavior de comportamiento sino que también tiene un snapshot porque son dos test diferentes esto está testeando estructura pilas esto está testeando estructura y eso está testeando comportamiento hay diferentes tipos de unites en el front bien los test clásicos son los que podemos ver en por ejemplo los handlers que son entradas y salidas estos son test clásicos desde entrada y salida aquí el resultado se espera esto esto los hemos hecho un montón y también test clásicos de llamada de funciones esto lo hemos hecho un montón estos pensores lo pueden ver en el repo ahí están los links se ponen admiración proyecto y no siendo más no siendo más muchas gracias de verdad por estar acá no se olviden pasarse por el disco quiero escucharlos un rico es bienvenido si tienen dudas del proyecto no duden en preguntar si no entienden algo no duden en preguntar si se quieren poner al día código buscado esta es la hora de los de los reyes cómo estás gracias por esos dos valientes desarrolladores o desarrolladores o no sé o expertos en seguridad es código buscado cierto están por acá pero nos estamos yendo ellos ahora dormir qué desafortunadamente el time son times son cuesta si yo soy por cierto yo sí que colombia tanto para los que no me conocen son nuevos yo soy de colombia pero yo vivo en estocolmo suecia colombia y medellín si ya mañana la vacuna por fin entonces listo los espero en el disco los espero el jueves recuerden el jueves no olviden pasarse y no siendo más vamos a darle duro a este proyecto este año tenemos tiempo tenemos tiempo para terminar este proyecto solo falta un poquito la web seguimos con la ipi vamos a darle vamos a darle chao chao la i'm in the mood for a switch up i hit the function hit the rose right till i